40 años han pasado desde aquella histórica final en la que Argentina se coronó como campeón del mundial 78. En un contexto de dictadura cívico-militar, este evento sirvió para tapar el horror que sucedía detrás. Hoy nos acompaña Cristina Feijó, que fue presa política en este tiempo y nos va a contar un poco más de los detalles de esta experiencia que ella tuvo que pasar. Cristina, buenos días. Buenos días. Bueno, sé que eras militante muy joven y has estado presa en dos oportunidades. Contanos cómo han sido estos arrestos, si había algún tipo de explicación de por qué sucedía. Los arrestos se debían a mi militancia. En el año 71 fui arrestada la primera vez y estuve presa hasta el 73 y salí con la amnistía cuando subió el gobierno de Cámpora. Después, la segunda detención mía fue en el 76 después de haber estado secuestrada por las 3A. Y bueno, ese ese secuestro mío que me dejaron ir, ¿no? Estuve en el garaje Olimpo y después de eso me detuvieron unos meses después y estuve presa 3 años más en devoto. O sea, yo estaba en devoto cuando sucedió, cuando fue el mundial del 78. Sobre las detenciones, puedo decirte que era producto de un clima especial político que vivía el país y en el cual mucha juventud estaba involucrada en la militancia. Militancia de distintos tipos, ya sea sindical, universitaria y en organizaciones políticas de distinta índole también. O sea que había muchísima participación. En ese tiempo los estudiantes estaban muy consustanciados con las luchas obreras y no sé, a diferencia de este momento donde los estudiantes parecen vivir en su mundo bastante ajenos a las luchas sociales, ¿no? Es decir, por lo menos no en frentes comunes y apoyando, apoyando físicamente, ¿no? Como se hacía en aquella época, donde había columnas de estudiantes y columnas de obreros en las manifestaciones y organizaciones. O sea que éramos muchos los jóvenes que participábamos de distinta manera en la militancia y como producto de eso vinieron las persecuciones y los arrestos. Bien. En el momento del mundial estabas presa en la cárcel de Devoto. De Devoto, sí. ¿Y cómo fue la experiencia ahí? ¿Había mujeres de varias provincias? Sí. En Devoto se concentraron al principio, las mujeres estaban bastante desparramadas en el país, en los lugares donde habían sido detenidas. Había mujeres en Tucumán, en Rosario, en Formosa, en distintas provincias donde fueron detenidas. Y después decidieron concentrar a las mujeres en la cárcel de Villa Devoto. En un momento llegamos a ser 1.200 las mujeres presas en Devoto. Ahora, después del golpe, porque había compañeras presas desde antes del golpe, desde fines del 74, 75. Pero ya fines del 75, las cárceles se militarizaron, es decir, pasaron a estar bajo el control de las fuerzas armadas. Si bien el servicio penitenciario es una fuerza de seguridad, estaba directamente bajo el control de los militares. Y cuando fue el mundial, fue en junio del 78. En marzo de ese mismo año, o sea, tres meses antes, fue la masacre del pabellón 7 en Devoto, donde murieron 64 presos. Nosotros estábamos, digamos, fue un día escalofriante para nosotras y para todo el penal, ¿no? Pero quiero decir que esas eran las condiciones en las que estábamos todos, los presos comunes y los políticos, en una cárcel bajo control militar, en una época donde los militares estaban masacrando, no solo en las cárceles, en los centros clandestinos, sino también mataban dentro de las cárceles legales, ¿no? Esa experiencia de la muerte de los 64 presos, que no se sabe todavía si fue el número exacto, que se llamó motín y que no fue un motín, fue una masacre, porque nosotras escuchábamos las ametralladoras y los gritos y el humo y cortaron el agua y la luz y todo suministro durante todo un día y no sabíamos si venían por nosotros o venían, cuál era el motivo de lo que estaba pasando, ¿no? Eso fue tres meses antes del mundial, por eso te indica un poco el clima que se vivía, o sea, no es que cotidianamente fuera así, ¿no? Es decir, fue un hecho excepcional, pero sin embargo estábamos sujetas a un reglamento de tipo militar. Y bueno, lo que fue el mundial para nosotras fue, subjetivamente, nosotros no teníamos radio ni televisión ni diarios, o sea que sabíamos, por supuesto, esas noticias corren por las visitas y se sabía cuáles eran los partidos, sobre todo cuando jugaba Argentina. Se trató de, las madres trataron de hacer difusión con los periodistas extranjeros que estuvieron acá, pero como lo vivimos nosotros era, digamos, bastante, había sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, por un lado sentíamos la emoción de la gente y sentíamos nuestra propia emoción ante el que jugara Argentina, y entonces, si bien teníamos muy en claro que el triunfo podía, era como un espaldarazo a los militares, también queríamos que Argentina en un rincón del corazón ganara, ¿no? Sentíamos esas contradicciones, pero no teníamos acceso a radio o televisión, pero los guardias tenían en nuestro pabellón, yo estaba en un pabellón de, habría unas 30 mujeres, y había una sucesión de pabellones, así que ellos estaban en su oficina antes del primer pabellón y con la radio a todo volumen, entonces, por supuesto, no escuchábamos las alternativas del partido, pero sí los goles, y con esos goles era una cosa muy, no todos actuábamos de la misma manera, yo no me acuerdo si grité, no grité, pero sé que hubo compañeras que gritaron los goles argentinos porque te salía del corazón más allá de toda consideración política, ¿no? Sí. Es decir, bueno, eso fue. ¿Había algún tratamiento especial o algo? ¿Dependía mucho de los partidos cómo actuaban con ustedes, los militares, o el clima se mantenía igual? No, el clima se mantenía igual. ¿Y cómo era la división en estos pabellones de las mujeres? ¿Había un sector solamente para mujeres? Sí, las mujeres estábamos en dos edificios, que era la planta 6 y la planta 5, que era de celulares. Son dos tipos distintos de construcción. Los celulares son celdas para cuatro personas, son alrededor de 70 celdas, creo, y para cuatro personas cada celda. Y los pabellones son, bueno, son como barracas con camas cuchetas y tienen, bueno, capacidad para unas 20, pero en general hay 30 personas, éramos, estábamos bastante hacinadas, pero eran de camas cuchetas y estábamos ahí 30 personas más o menos en cada pabellón, en la planta 6, en las 5 eran los celulares. ¿Y cómo se contenían entre ustedes? Porque supongo que más allá del clima mundialista, seguía el miedo de qué podía pasarles a ustedes. Sí, nosotros teníamos una organización interna que era como estaba organizada la vida interna, es decir, teníamos fagina para hacernos cargos de, se llamaba fagina la organización diaria para hacer la limpieza y la comida, y el lavado de platos y el baleado de los pabellones y repartir el desayuno y la merienda. Esa era la forma de organización, digamos, de la vida cotidiana. En cuanto a la contención, era implícito que éramos todas presas políticas, a pesar de que había diferencias de posiciones políticas y también diferencias en cuanto a cómo, cuál debe ser la conducta de un preso político, ¿no? Es decir, cuál es la relación con el penal, cuál la, digamos, la preservación o no, digamos, había diferentes posiciones, ¿no? Pero sin embargo, todo eso se debatía, había como comités internos de debates entre los distintos partidos representados en cada pabellón. Y el trato era un trato respetuoso entre nosotras y cariñoso, porque verdaderamente todas estábamos conscientes de dónde estaba el enemigo, que el enemigo estaba fuera de las rejas. O sea, en ese sentido creo que respecto del exilio interno, es decir, de la gente que no estuvo en prisión ni en el exilio y que había sido militante y tuvo que diluirse en pueblos o lugares así, la pasaron mucho peor en cuanto a esa cosa que vos llamas contención, ¿no? Es decir, estaban muy solos, muy a merced, sin poder confiar en nadie, sin saber si serían delatados por sus vecinos en muchos casos. Entonces, es gente que sufrió en ese sentido más que nosotras, que estábamos entre nosotras. O sea, todas estábamos ahí como presas políticas y compartíamos las cartas, relatos de películas, qué sé yo, cosas que nos alimentaban, ¿no? Hacíamos obras de teatro que estaban prohibidas, pero las hacíamos de todas maneras a escondidas. Teníamos nuestras maneras de defendernos y de resistir a esta política de aniquilamiento a la que estábamos sometidas, ¿no? ¿Y cómo fue salir? Bueno, yo salí al exilio esta vez porque sabía por las relaciones que las madres trataban de establecer con los militares que tenían nuestras causas. Yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo, así que no tenía causa. Pero los casos nuestros los trataban los militares del primer cuerpo. Entonces, a veces daban entrevistas a las madres y mi madre había entrevistado a uno de estos personajes que le dijo que pidiera la salida del país porque no me iban a dar la libertad en el país. Yo tenía antecedentes ya de la anterior dictadura. Así que, bueno, muy a pesar mío pedí la opción porque yo no quería irme del país, pero puesto que no había otra solución, pedí la salida, que me la rechazaron la primera vez. Tuve que esperar seis meses más para volver a pedirla, la pedí y la segunda vez me la dieron. Y entonces, bueno, ahí salí y fue, la salida fue fuera del país. Fue mi primer día de libertad fue en Suecia. Así que, qué decirte, fue bastante una sensación de mucha irrealidad porque llegué a un país en invierno, era oscuro a las cuatro de la tarde, nevaba, yo jamás había visto la nieve y no hablaba el idioma que se hablaba ahí. O sea que todo era muy extraño, era estar libre, pero en una especie de planeta desconocido. ¿Y la escritura en este momento servía para canalizar esta experiencia? La escritura, yo empecé a escribir, yo escribía muchas cartas en la cárcel. Y después en el exilio escribí muchas cartas también a mis amigos y compañeras que habían salido también exiliadas. Y, por supuesto, en las cartas yo trataba de plasmar todo lo que sentía, pensaba, reflexionaba sobre la situación que estaba viviendo y un poco tal vez sobre lo que había dejado atrás, ¿no? Pero escribía en ese momento solamente un cuento que fue publicado en sueco en una revista de mujeres, feminista, de la socialdemocracia sueca. Y después escribía para mí, como siempre, escrito, digamos un poco en cuadernos y sin pretensión de escribir más, como una forma de reflexión escribía, ¿no? Realmente empecé a escribir, a escribir cuando volví a Buenos Aires, después del exilio. Porque ahí ya habíamos vuelto los que estábamos exiliados y me faltó esa herramienta de... Yo no me daba cuenta lo mucho que me importaba escribir a través de las cartas, ¿no? Y ya las cartas no tenían mucho sentido. Entonces empecé a escribir, a plantearme escribir ficción. Y, por supuesto, que todas las experiencias vividas fueron los temas de mi escritura, de mis libros, ¿no? No como biografía, como autobiografía, sino tomar el material y transmutarlo en personajes y tratar de darme respuesta a lo que habíamos vivido, de sintetizar eso, de explicármelo a mí misma, de recordarlo, de hacer un saldo y un cierre con ciertas cosas, como enigmas sobre lo que estaba viviendo, significados de lo que estaba viviendo y de lo que había vivido, ¿no? Y así fue, por ejemplo, la novela que escribí sobre la militancia, la casa operativa, fue un poco una búsqueda hacia atrás de mi militancia, de ese momento histórico. Muy bien. ¿Cómo ve el contexto social de hoy y, sobre todo, estas decisiones del gobierno, quizás de también darle un poco más de participación a las Fuerzas Armadas en lo que es la seguridad interna? La situación actual me parece desastrosa. Me parece una gran desgracia que está viviendo el país, que la derecha esté gobernando, pero no una derecha política, sino los mismos empresarios, los mismos CEOs estén a cargo de la política y que no están gobernando para el país, sino que están gobernando para sus intereses, concibiendo la política como un negocio, que es lo que siempre han hecho. Entonces, uno ve cómo están destruyendo el Estado sistemáticamente, desprotegiendo a todas las clases sociales, los trabajadores, la gente más vulnerable, porque para ellos el Estado ha sido siempre una herramienta para su propio beneficio. Y sigue siendo eso. Por eso todo es negocio, todo lo que se está haciendo y todo lo que se está invirtiendo son sus negocios, es en sus negocios. Y lo que está pasando es muy trágico, es muy trágico. Entre los despidos que vemos, la forma terrible de los despidos, la forma despiadada con que tratan a la gente, sin ninguna misericordia, sin ninguna humillando a los trabajadores por un revanchismo que, en fin, uno no puede terminar de entender. Y creo que lo que ellos quieren es el país anterior al peronismo. Creo que van hacia eso, van hacia un país donde no haya paritarias, donde no haya organizaciones sindicales. Por eso están permanentemente atacando al sindicalismo. Lo atacan por supuestas corrupciones, como si ellos no fueran los hipercorruptos que son, evasores y, bueno, depredadores, ¿no? Entonces ellos quieren ese país de amos y esclavos que había antes del peronismo. Y hacia eso van, ¿no? Ahora, yo creo que el pueblo no es el pueblo que ellos imaginan, no es un pueblo que va a aceptar que los medios asociados a ellos, los medios de comunicación asociados a ellos, les dirijan la cabeza. Por supuesto que lo hacen en ciertos sectores, pero además es un pueblo que ha vivido otras épocas, ha vivido el kirchnerismo, ha vivido el peronismo, o por lo menos el relato del peronismo a través de sus antecesores, de los abuelos, de gente que ha transmitido y que la gente ha incorporado esos derechos y sabe de sus derechos y conoce sus derechos. Entonces no creo que puedan ellos implementar. Verdaderamente yo creo que es un gobierno que en este momento, por los desastres económicos que han hecho, está muy débil. Es un gobierno que está, yo creo, en retirada. Por supuesto, si ellos tuvieran la posibilidad, tratarían de usar a las Fuerzas Armadas en el control de la población, pero creo que eso no va a suceder, creo que ya se está, digamos, hay muchas movilizaciones populares, la gente tiene conciencia de lo que está pasando, la que no la tenía ha adquirido conciencia ahora, y estoy muy confiada en que no van a llegar a esas cosas. Las épocas no se repiten igual como ha pasado. Y yo creo que la juventud ahora es una juventud muy consciente, se ha incorporado mucha gente a nuevas problemáticas, nuevas luchas. Es muy entusiasmante ver la lucha de la mujer por sus derechos, lucha de la cual nosotras, mi generación, no estuvo consciente. Entonces, ver cómo aparecen otros puntos de coincidencia y de organización es muy interesante porque eso arrastra todo lo otro. Cuando uno empieza a ver la vida y el mundo desde sus derechos, todo se acomoda porque también las injusticias empiezan a aparecer en todos los órdenes. Así que tengo confianza, a pesar de que se vienen tiempos difíciles, pero tengo confianza. Cristina, muchas gracias por tus relatos y por tu experiencia. Muchas gracias.